Las apariencias pueden impresionar. Alicia me dejó por otro güey. Y es súper famoso. Y es súper farol. Quiero presentarles a Alicia, mi bellísima musa. Mi amor cósmico. Yo también dejé a César por otro. Pero, ¿qué habrá detrás de estas? Tú, ¿cómo escoges tu ropa? ¿Y cuál es la que más te late? ¿Por qué estás tan interesado en eso? Nuevo capítulo de Yo Soy Yo. Segunda temporada. Jueves, 20 horas.